Estado apeló fallo a favor de medicamentos de alto costo. Nina, de 9 años, hija del músico Luciano Superbiel, podría ser la primera persona a la que el gobierno uruguayo le pague el medicamento Voxo, que sale a 10.000 dólares por mes y es utilizado para tratar la condroplasia, un tipo de enanismo. La justicia falló a su favor y condenó al Estado a suministrarle el fármaco, pero apelaron la sentencia. El Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social y el Fondo Nacional de Recursos discuten quién debería hacerse cargo. Además, remarcan que el fármaco no está registrado en el país. El registro de medicamentos ha quedado librado exclusivamente a la iniciativa de la industria farmacéutica. Es un problema que ha terminado mostrando que la verdadera barrera siempre es económica. Porque si yo tengo dinero, yo puedo comprarlo en el extranjero y traerlo yo. Por lo tanto, la defensa que se esgrime de que no está registrado no es un elemento que obsté si vos tenés plata. La verdadera razón por la que el paciente no accede y es porque no puede comprarlo.